Música Dices que a veces sientes estar muy solo Que cuanto más horas tú ves más problemas venir Si alzas tus ojos al cielo y ves que el sol se rehúsa a brillar Él siempre contigo estará, nunca Él te abandonará Mas si tormentas ves venir, no pienses que ya te olvido Pues son para hacer tu fe crecer Qué gran amor, porque siempre contigo Dios estará A veces somos cual maritero en la vida Creemos estar seguros si brilla el sol Mas si las nubes se juntan, vemos la fe vacilar Él siempre contigo estará, nunca Él te abandonará Mas si tormentas ves venir, no pienses que ya te olvido Pues son para hacer tu fe crecer Qué gran amor, porque siempre contigo Dios estará Cuando venga el dolor Y tú abrumado estés, podrás saber Que mi Jesús te llevaba en sus brazos Porque siempre contigo estará, nunca Él te abandonará Mas si tormentas ves venir, no pienses que ya te olvido No pienses que ya te olvido, pues son para hacer tu fe crecer Qué gran amor, porque siempre contigo Dios estará Jesús 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 estará